Y el cielo será aquí Oh, 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 oh Amén, solo una sonrisa Amén, amén, amén Y vamos a terminar esta parte con una canción Que yo creo que varios conocen Así que vamos a cantarla bien fuerte Miren, miren, les voy a dar una pista La canción comienza así, mira Una pista A ver, de nuevo lo voy a hacer, a ver Empieza así ¿Alguien sabe qué canción es? ¿Alguien sabe qué canción es? A ver, bien fuerte Muy bien Muy bien, al lado de Jesús ¿Cuánto conocen al lado de Jesús? A ver Vamos a cantarla entonces bien fuerte Y vamos a decir que no hay nada que temer Si cada día vamos al lado de Jesús Ahora sí, eso Bien, mi hermano, ya A ver, dice así La vida es dura, luce bien Los problemas nublan tu fe Más hay una opción para estar bien Escucha Escucha lo que te diré Cristo es luz para tu caminar Está dispuesto a atender tu ansiedad Te da amor Y te da paz Y te da fuerzas Y te da fuerzas a luchar Es fuerte, seguro para descansar Es el buen pastor Mira hacia la luz Mira hacia la luz Mira hacia la luz Camina al lado de Jesús Muy bien A ver, dice ahí La, 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 la La, 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 la Ven, qué lindo canta El Salvador Dice Es la solución para tu malestar Es el remedio que puedes sanar El bello tesoro que puedes hallar Camina al lado de Jesús Le das amor a tu margo vivir Es la razón de poder sonreír Con él tú puedes ser feliz Camina al lado de Jesús Es muerto seguro para descansar Es el buen pastor que da seguridad Vamos, todo junto Dice Siempre es marido Si vas al lado de Jesús Él cambiará tu actitud Él es vida, es la luz Mira hacia la luz Camina al lado A ver ustedes Bien fuerte, dice Siempre 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 Él cambiará tu actitud Él es vida, es la luz Mira siempre hacia la luz Camina al lado de Jesús Camina al lado de Jesús Todo junto el pulio deportivo dice Camina al lado de Jesús Camina al lado de Jesús Amén Amén, amén Amén Yo quiero escucharlos Yo quiero escucharlos Amén, amén Yo quiero escuchar aquí Antes de bajar Antes de bajar Antes de bajar Háganos ese regalo Siempre Siempre es Siempre es Amigo Que van a estar No hay nada Si vas al lado de Jesús Él cambiará Tu actitud Él es vida, es la luz Mira hacia la luz Camina al lado de Jesús Amén 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 Qué lindo Amén Amén Qué bendición Qué bendición poder alabar Y cantar en nombre de Dios Hermano Hermosísimo Yo a usted le quiero regalar un disco Así que pasa ahí abajo Y yo le voy a regalar un disco a usted Se lo ganó A la familia Que entusiasmo esa familia Por favor Amén Gracias Nos vemos en un ratito Que el Señor los bendiga Nos vemos Bendiciones Quienes están felices Porque nuestros amigos de Chile Están aquí con nosotros en El Salvador A ver Levanten la mano Quienes están felices De recibirlos Hemos visto Jairo especialmente allá Allá Hay un hermano Que ha estado de una manera Tan gozosa Amén Y me sorprende la energía Porque a mi edad de 39 años Haciendo lo que él está haciendo Yo estoy ahora bien cansado Hermano Hermano Venga Venga por favor Venga por favor Va a dejar que él escoja Si escucha Si quiere el primer disco De Primera Fe O quiere llevarse el EP Producido recientemente La última generación Pero en lo que él viene Vamos entonces A tener una parte muy especial Y es algo que habíamos comentado antes Respecto al stand que está allá Los globos aún están intactos Así que qué maravilloso Vamos a hacer entonces La presentación De la dinámica De Chispitas de Luz De hecho Al ingresar Por la entrada principal Del Polideportivo Don Bosco Aquí en San Miguel El primer stand Que está en la ruta Al ingreso principal A este lugar Es el stand de Chispitas Amén Me parece mucho la atención Que cuando Pasamos por ahí Hay gente que se toma fotografías Pero también tienen En el mostrador Alcancías de diferentes formas Muy creativas Por cierto Y me llama mucho la atención Así es Ahí han estado mostrando Las alcancías Vamos a Mientras se prepara El staff de Chispitas Vamos a pedirle Que al hermano Que venga Vamos a Preparamos el staff Ok Y viene el hermano Rapidito Venga hermano Su nombre William López ¿De dónde nos visita Hermano William Usulután 2 Amén Iglesia Betel ¿Dónde está la hermandad De Betel Usulután? Amén Amén Bien Hermano ¿Con quiénes vino hermano? ¿Con su familia? Mi esposa y mis hijas Mi esposa y mis hijas Es fan De primera fe La primera vez que vino Se decepcionó Lloró Dos días Lloró dos días Hoy gracias a Dios Que suba Que suba la mía Por acá por favor A ver ¿Qué tal hermanita linda? Bienvenida Ay gracias Se cansó A ver cuéntanos Ella estaba Papá me dice No vayas a hacer nada El sábado en la tarde Quiero que me lleves Y le voy a decir Es una promesa Y es una promesa Entonces disfrutamos Cuando venimos a un concierto De la radio Venimos a disfrutar Con nuestra familia No es ya tener los teléfonos Si usted va a tener el teléfono Es para compartir la señal Para el que no está viendo Pero nosotros que estamos acá Debemos de gozarnos Deleitarnos Que la garganta que tenemos Dárselas a Dios Amén Y que todo sea siempre Para honra y gloria De nuestro Padre Celestial Imaginémonos que ellos Han hecho un gran sacrificio En otros países Nuestras culturas son diferentes Ellos vienen Quisieran ver a todos ellos de pie Aplaudiendo y cantándole Al Señor Imaginémonos cuando lleguemos Al cielo Vamos a ponernos de pie Y vamos a echar nuestras coronas A Cristo Jesús Amén Amén Y aquí tenemos los discos ¿Cuál quiere? Uno Bueno La familia es grande Que lo disfruten Y que sea de bendición Bueno Que Dios los bendiga amigos Gracias por estar con nosotros Que sea de bendición Para ustedes Ahora sí Chispitas de Luz Vamos Antes Estar con nosotros Y también en los diferentes Departamentos de nuestro país Que nos ven a través De la página De Facebook De la Iglesia Adventista El séptimo día En El Salvador La página oficial Así es Así que agradecemos A todos los ministerios Que están conectados Con nosotros Y ya tenemos aquí Al staff De Chispitas de Luz Tía Aby Platíquenos ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué es ese stand? ¿Qué está allá? ¿Y qué es lo que traen Estas muchachas en manos? Que Dios les bendiga Nos sentimos muy felices De estar en este lugar Representando nuestro programa Chispitas de Luz En esta ocasión Queremos premiar A esos niños Que hicieron Sus alcancías Tan preciosas En realidad Todas fueron muy hermosas Pero como dijimos En la dinámica Y vamos a premiar La creatividad De cada uno de ellos Es por eso Que este día También vamos a premiar A esos niños Que se esmeraron En hacer su alcancía Pero también En traer Su ofrenda especial Así que vamos a pedirle Que por favor Nos digan ¿Cuánto fue la ofrenda Que recolectamos En todas las alcancías? Y que nos describan También la alcancía ¿Verdad? Aquí Nada más acá Estoy viendo Que hay una tortuguita Si la puedes mostrar Hermanita Por favor Miren Esa tortuguita Fue hecha Con mucha dedicación Y con mucho amor Pero lo importante También de esa tortuguita Quiero contarles Que todos los materiales De la materia prima Para elaborarla 100% reciclados Sí Yo cuando la vi Me encantó Porque a mí me gustan Las tortuguitas A mi papá también Y desde chiquita Me inculcó Que me gustaran Y cuando la vi Dije Tiene que ganar Tiene que pasar Y porque también Fue hecha De materiales reciclados Que nos ayudan Al medio ambiente Y es una lección También de que Con cualquier cosita Que usemos Podemos volverla a reciclar Y que mejor Y que mejor que sea Para la honra y gloria De Dios Amén Y el total Que se recolectó Fue de 13680 Para la gloria De Dios Amén Amén Muy bien Vamos entonces A llamar a los niños De manera rapidita Que puedan pasar Los dueños De estas alcancías Para que también Puedan recibir Su premio Y en primer lugar Llamamos a Luis, Adrián Y Daniela De la iglesia Belén Están por aquí Iglesia Belén Muy bien Vamos a darle Un fuerte aplauso A Adrián Y a Daniela Por tener El primer lugar Bueno Algo de esta Alcancía Es que también Tiene lucecita Así como chispita Brilla ¿Verdad? Así que muy linda Creatividad Para ellos También muchas felicidades El segundo lugar Para Adasa De distrito De Gotera Adasa De distrito De Gotera Adasita ¿Por dónde está Adasita? Adasa Sánchez Adasa Sánchez El segundo lugar Pueden pasar aquí Para la fotito Por favor Pasa por aquí Campeón Vamos a pedir Por favor A nuestro hermano David Hernández Se nos ha perdido Tomando fotos Este momento Es importante David Vamos Que nos ayuden Con la fotografía Por favor De la premiación Luisito Daniela Belén Adasa Adasa Y nos falta uno Muy bien También el tercer lugar Es para Carlos Antonio De la Iglesia Pacífica Carlos Antonio Iglesia Pacífica ¿Dónde está Carlitos? Por allá está Carlitos Felicidades Adasita Carlitos Iglesia Pacífica Por aquí viene Muy bien Y también déjenme decirles Que fueron elegidos Otros tres más Así que van a ser seis Gracias a Dios El cuarto lugar Fiorella Torres Cuarto lugar Fiorella Torres Cuarto lugar Fiorella Torres Acá está Fiorella Muy bien El quinto lugar Déjenme decirles Que este premio Va en conjunto Ya que es una clase Completa La clase de cuna De la Iglesia El Peñón Del Distrito De Sociedad Así que ellos Nos están viendo Por video Ya que no pudieron Venir Pero esta fue La hermosa alcancía Que ellos enviaron Así que les llevaremos El regalo Con mucho gusto Y el último lugar Es Mía Fernanda Mía Fernanda Mía Estás por aquí Llamamos a Mía Fernanda Está acá Entre nosotros Allá viene bajando Felicidades chicos Que Dios le bendiga Están preciosas Sus alcancías Tal vez se nos platica Un poco El Peque ¿Qué es la alcancía? ¿Qué es? Ah Un cerdito Los cerditos Comen mucho Muchas monedas ¿Verdad? Y por eso Hiciste un cerdito Para que comiera Muchas monedas Para poder ayudar Al ministerio De la radio ¿Verdad? Muchas gracias Que Dios te bendiga Mucho Muy bien Vamos a llamar A Mía Fernanda Allá viene Mía Fernanda Antes que venga Mía Quiero describir Esta alcancía Que también está Muy bonita Esta alcancía Es una iglesia Y acá me cometa Mi amiga Que cuando esta iglesia Se llena el primer nivel Sube El techo Automáticamente Y se hace De dos plantas La iglesia Ahí está Para que quepa Más hermanos Dice Y más donaciones Muchas gracias Así que a todos Los sobrinitos Muchas gracias Por participar Déjenme decirles Que si ustedes Quieren llevar Sus alcancías De nuevo a casa Pueden hacerlo Lo tendremos En la mesita especial De Chispita de Luz ¿Qué les parece Si todas nosotras Decimos gracias A la cuenta de tres Uno, dos, tres Gracias Que Dios les bendiga Muy bien Gracias Staff de Chispitas de Luz Por haber preparado esto Hay muchas formas Que podemos apoyar El Ministerio Radial Pero lo importante Es que nuestro corazón Este lleno de gratitud Hemos hablado Dios ha sido muy bueno Han sido Épocas muy difíciles Familias que han sido Golpeadas de diferentes formas Y también diferentes formas En las que Dios Ha obrado Y sabemos de que tú Estás pensando por ahí ¿Y cómo hago? ¿Cómo me sumo? ¿Cómo apoyo? ¿Qué puedo hacer Para que esto siga creciendo? Hermano 76 95 6388 Es el número De WhatsApp de RSA Ahí le van a dar Toda la información Que haga falta Para que usted se sume Al proyecto Familias de Fe Hay diferentes formas De ser agradecido Amén Pero lo más importante De agradecer Es agradecer con el corazón Agradecer con nuestros actos Y devolverle a Dios Con mucho amor Con un corazón Lleno de alegría Esa bendición De poder ser Familias de Fe Hay muchas maneras Para hacerlo Hay muchas familias Que ya son familias de fe Pero también Hay familias interesadas En ser parte de este proyecto Así es Y si usted está dudando Por ahí Piense por un momento Cuántos en su familia Aún no conocen a Jesús Y qué tal Si pueden conocerlo A través Del contenido Presentado En Radio Estéreo Adventista Y usted puede apoyar Para que eso sea una realidad Hay dos amigos Que nos van a platicar Un poquito más de esto Están ya acá con nosotros Para ello Quiero en esta tarde Darle la bienvenida Con mucha alegría Al Pastor Luis Aguillón Que es el Director Nacional de Jóvenes De la Iglesia Adventista Del Séptimo Día Pastor Bienvenido nuevamente Qué gusto tenerlo acá Entre nosotros Y el Pastor No viene solo Alguien que nos gusta Recibir en el Oriente Del Salvador Nuestro buen amigo Que es el Director De Comunicaciones De la Iglesia Adventista En el Salvador Hermano Fabricio Rivera Bienvenido una vez más A la Perla de Oriente Nos quedamos con ellos Que el Señor les bendiga Muy bien mis hermanos Feliz sábado Hermano Fabricio Que el Señor les bendiga Igualmente Pastor Aguillón Feliz sábado para todos Que la paz de Jesús La sienta usted En su corazón Hermano Fabricio Esta tarde estamos acá Porque somos familias de fe ¿Cuántos son familias de fe? Levanten la mano Las familias de fe Levantando la mano Hay varias manos levantadas Pero hay manos Hay varias manos Que no se levantaron Pareciera que hay algunos Que no levantaron la mano Que les hace falta Un poquito de fe Así es que que hoy sea Su gran día de fe Y entregue su fe A Cristo Jesús Para marcar la diferencia En esta tarde ¿Qué son familias de fe? Las familias de fe Son aquellas personas Que tomaron un pacto Para que este ministerio De radio Este al aire 24 horas al día Así que mis hermanos Hoy esta tarde Lavamos el nombre de Dios Amén Hemos orado Hemos escuchado La palabra de Dios Hemos escuchado Nuestros hermanos De primera fe Pero aquí hay un objetivo Por lo que estamos Hermano Fabricio Exactamente Y el objetivo es Tener familias de fe Que sostengan Un ministerio de fe Como es Radio Estéreo Adventista 106.9 Y es que esto es Un compromiso Hermanos Ya sea que estés acá En el polio deportivo O estás en tu casa O vas en el vehículo Conduciendo Escuchando La transmisión Este tipo de ministerios No se sostienen Así como nosotros Respiramos Este tipo de ministerios Se sostienen Con la colaboración De los miembros De la iglesia Algunos amigos Gracias a Dios Que existen Se unen Y sin ser miembros De nuestra iglesia Dan sus ofrendas Pero la responsabilidad De sostener Este ministerio Es suya Y es mía Somos los encargados Somos los llamados A participar Y yo quiero invitarles A que vean Hacia su izquierda Hay un rótulo ahí Y léanlo conmigo Dice Esta obra Dios la puso En las manos de quien En las manos de quien Dice el rótulo En nuestras manos Yo podría decir Dios la puso En mis manos Y tú ¿Aceptas el llamado? ¿Quieres aceptar El llamado? Estás esta tarde Aquí Para cantar Junto A primera fe Y además Hacer que esta radio Vaya adelante Y esto es el objetivo Que queremos hacer Hermano Fabricio Esta radio Está en nuestras manos Y vamos a iniciar Con pie derecho Vamos en este momento Mis hermanos A ser agradecidos Con Dios Hay un grupo de jóvenes Que tienen una cajita especial Vamos a sacar Una ofrenda de amor A ver que se pongan de pie Los jóvenes que tienen la cajita Vamos a ver Donde están los jóvenes Están en la parte Los jóvenes Veo una cajita aquí Arriba Está otra allá arriba En este sector Está por allá Vamos en este momento A dar una ofrenda Una ofrenda De que usted diga Estoy agradecido con Dios Porque Él me ha cuidado Ojo Si hay alguien Que tiene su ofrenda De familia con fe Puede bajar Y depositarla Y depositarla acá Hermano Hay un gran desafío Esta tarde Exactamente Así que en este momento Vamos a pedir a los muchachos Que pasen su ofrenda Hermano Si esta tarde Usted iba a comerse Unas pupusitas Es el momento De decir El próximo sábado Pero hoy quiero Participar De este ministerio No se quede Sin esa oportunidad De poder compartir De poder compartir Porque Hoy hemos escuchado Testimonios De personas Que han sido bendecidas Bendecidas Que hoy Están escuchando Radio Adventista Hermano Fabricio En el mes de mayo Alcanzamos una meta Exactamente Disfrutamos Cuando llegamos al final Y cantamos victoria Porque habíamos llegado A la meta Y hoy de nuevo Estamos en otro desafío Y gracias a Dios La meta del mes de mayo La antena ya se subió Se está trabajando Para que llegue A muchas más personas Pero hermano Esta tarde El objetivo es Que la radio Esté asegurada Para su transmisión 2022 En mayo Fue un proyecto especial Para cambio De equipo De antena Más alcance Hoy es para El sostenimiento Del 2022 Con la ofrenda De familias De fe Claro Y es un compromiso Que adquirimos Por un año completo Hoy se cierra El ciclo 2021 Pero hoy mismo Se apertura El ciclo 2022 Y para participar Simplemente Tienes que tener Una cosa Muy pequeñita La Biblia dice Que es algo tan pequeño Como un grano De mostaza Si nunca ha visto La mostaza En la playa En estas lindas Playas del oriente Del salvador Agarra un poquitito Y algo parecido Es la arena Es el grano de mostaza Esto es nada más Lo que necesitas Tener un poquito De fe Confiar en el Señor Que nunca nos desampara Que sus promesas Son fieles Y verdaderas Y comprometerte Con el Señor Así es que Si va pasando Cerca donde tú estás La cajita No solo la veas pasar Se trata De depositar De eso es lo que se trata Hay algunos Que ven pasar La cajita Inmediatamente Miran para otro lado No No le voltees La cara a Jesús No te gustaría Que Jesús Haga eso contigo Si estás En un problema Que Jesús Pase al lado tuyo Y solo te vea En el problema Tú quieres ver La mano de Jesús Que se extiende Para ti Y te levanta Y te da fuerzas Y te anima Hoy eso necesita La emisora No le voltees La cara A la cajita Y es importante Hoy esta tarde Tenemos una meta Hermano Fabricio Quiero en esta tarde Que se pongan de pie Los que ya son Familias de fe Póngase de pie Los que son Familias de fe Vamos a ver Donde están las familias De fe Póngase de pie Los que ya se inscribieron Como familia de fe Vamos a ver Póngase de pie Vamos, vamos Es un buen número Vamos Cuento a tres Uno, tres Vamos, vamos Démosle un fuerte aplauso A todos estos hermanos Gracias Gracias Pueden tomar asiento Hermano Fabricio Faltan muchas todavía Para el dos mil veintidós Déjeme contarle algo La meta Son mil familias Mil Mil familias Y actualmente Aquí el pastor Javier Me dio un dato Que es el encargado Tenemos Quinientas Sesenta y tres Familias de fe La mitad Nos hacen falta ¿Sabe cuántas? Cuatrocientas Diecisiete Familias Cuatrocientas Diecisiete Familias Hermanos Pregunto ¿Podemos alcanzar Mil familias Esta tarde? ¿Cuántos creemos Que lo podemos alcanzar? ¿Amén hermanos? Hay muchos de los que están acá Que no se pusieron de pie Hoy tú Tú puedes ser Una de esas Cuatrocientas Diecisiete Familias Y además Muchos que están Participando Y disfrutando De la transmisión Queremos esta tarde Hermanos Decirles Que aparte Es un llamado especial Los niños Pueden ser Parte de familias De fe Hay familias Que los dos Trabajan O que hay jóvenes En la misma familia Necesitamos Alcanzar Mil familias Queremos Desde ya Empezar a lanzar Hay una tarjetita Yo quiero ver Los jóvenes Hermanos Yo tengo ya Mi tarjetita Que yo ya La voy a llenar Familias de fe Son aquellas familias Que se comprometen Que se comprometen En un año Dar Una ofrenda Ya sea De cincuenta Setenta y cinco Cien dólares O más Pero lo mínimo Es cincuenta Setenta y cinco Cien Hermanos Si son cincuenta ¿Cuántas semanas Tiene el año? Cincuenta y dos semanas Cincuenta y dos Eso significa Que nosotros Podemos saber Que si ahorro Un dólar Cada semana Yo soy parte De familias de fe Y los dos Que hacen falta Usted se los regala Exacto Hermanos ¿Quiénes tienen Las tarjetitas? ¿Dónde están Las tarjetitas? Ahí atrás Hermano novecito Aquí están solicitando Tarjetas Hay que distribuirlas En este momento Por favor Las cajitas Y las tarjetas Vamos en simultáneo Ambas cosas Por favor Necesitamos hermanos Que con fe Esta tarde Yo voy a pedir Que me bajen la música En este momento Vamos a bajar En la música Yo necesito Esta tarde hermanos Esto es de fe Porque nuestra radio No recibe Ni un cinco Comercial Lo que recibe Son ofrendas de fe Y usted va a decir Pastor Mire El recibo De la luz Ha subido Hay tantos gastos El colegio El colegio Pero hermanos El Señor dice Haz un pacto Conmigo Y yo Te voy A proveer Lo que tú necesitas He escuchado Personas que dicen Yo firmé el pacto Y no sabía De dónde Y de repente El Señor Me dio Para cumplir Mi pacto Quien quiera Tarjeta En este momento Levante la mano Levante su mano Y diga Yo quiero unirme A familias de fe Esta familia de fe Es para que Durante todo El 2022 Estamos viendo Manos allá arriba Si hay jóvenes También niños Que también Quieren ser parte Por favor Vamos en este momento Hermano Fabricio Vamos a orar Vamos a orar Hermanos Y vamos a orar Pidiendo Por fe En los que están Esta tarde aquí Porque esto es Un acto de fe La tarjetita Invita a que usted Llene Desde 25 Pastor La tarjetita Invita a llenar Desde 50 75 O 100 Y usted Probablemente dirá Hermanos Que yo no tengo Esa cantidad Por cierto No debe dar Esa cantidad Hoy Ese es un pacto Que usted va a hacer Con el Señor Para darlo A lo largo De todo el año ¿Cuánto le ha dado El Señor a usted Hasta este momento? Le ha dado Apenas 25 A 50 Solo 75 A lo largo De todo el año Si Dios Cobrara Por la seguridad Que nos da Que nos da A nosotros ¿Cuál sería El costo? Trabaja ¿Cuánto? 24 7 El Señor Así nos cuida Nuestro Padre Celestial ¿Cuánto nos pide? Nada ¿Cuántos años Lleva haciendo Dios Que el sol Funcione Todos los días Y nos dé Este calor ¿Cuántos años Lleva haciendo Eso el Señor? Y todavía Por las noches Nos pone Una luna Espectacular Linda Y nos gozamos En verla Y vemos crecer A nuestros hijos Y tenemos La bendición De nuestro Padre Celestial ¿Cuánto podríamos Dar al Señor? ¿Con cuánto Te comprometes Hoy Para darle Al Señor? Y esta es una Cuestión de familia Así que familia Reúnase Y entre ustedes Hagan como le llamamos En El Salvador La cabuda familia No para darle En este momento Es para hacer El compromiso Hay otra mano Que se quiera levantar Y dice Deme mi tarjetita Como familia Nos vamos a esforzar Como familia Queremos contribuir Con el Ministerio De RSA Para que durante Todo el año Mi ofrenda sirva Para mantener Esta emisora Hay otra mano Que se levante Y diga Mi familia Y yo Vamos a colaborar Hermano Fabricio Este es un momento En el cual Usted llena Y como decía El reunirse Como familia Quizás hay que decir Miren No vamos a comprar Esto porque Vamos a dar Una ofrenda especial Cuando usted Llene la boleta La boleta Está para que Se divida De esta manera Esta boletita Usted la va a entregar A los colaboradores De radio No se lleve Esta boletita Para nosotros Es importante Orar por esta Ofrenda De fe Este pacto De fe Que usted Durante el año 2022 Va a entregar Es importante Hermano Quizás hay un amigo Que está observándonos A través de las redes sociales Y dice Yo quiero ser parte De familias de fe Quizás hay una iglesia Que está ahí Diciendo Tenemos un grupo Necesitamos que se reporten A través De las líneas telefónicas 76 95 63 88 Es el número De teléfono De whatsapp Que ustedes pueden poner Por favor Queremos orar En este momento Para poder dar La oportunidad A nuestros hermanos De radio fe Que puedan venir También habrá un informe Pero quiero orar Mis hermanos Yo voy a pedirle Que se pongan en pie En esta tarde Vamos a colocarnos En pie Vamos a colocarnos En pie hermanos Vamos a orar Por este pacto Vamos a guardar Silencio Quizás usted Está haciendo cuentas Ahorita No me alcanza Si yo pongo Tal cantidad Abraham Hablamos al principio Escuchó la voz De Dios Y él hacía cuentas Pero decía Voy a hacer La voluntad De Dios Tenemos con fe Esta boleta Mis hermanos No se vaya Usted diciendo Bueno Otro lo van a hacer El Señor Le está diciendo A usted Jóvenes Quizás tú no trabajas Pero recibes Alguna ayuda Del exterior Y tú puedes ser Parte de familias De fe Amén Quizás este momento Usted puede hacer Un fondo De inversión A través de familias De fe Usted puede hacerlo Levante su mano Y dice Yo necesito Una boleta Vamos a orar Los milagros Los milagros Ocurren Cuando el pueblo Está decidido A bajarse De la barca Y empezar A caminar Sobre el agua Los milagros Ocurren Cuando empezamos A llenar Los tanques De agua Que se convierten En jugo Los milagros Los milagros Ocurren Cuando se quita La piedra De la tumba Ahí ocurren Los milagros Por favor Este es un llamado Para ti Toma la decisión De ser parte De familias De fe Vamos a orar Y voy a pedir Mano Fabricio Que tenga esta oración En este momento Hermanos Oremos con fe Al Señor Queremos inquietud Hay algunos que todavía Se están moviendo Esta oración Si la podemos Llamar Oración intercesora Es para que aquellos Que todavía No tomaron Su decisión De tener fe Y sostener Esta emisora La tengan Oremos Padre de los cielos Gracias te damos Señor Porque esta tarde Hemos venido A disfrutar De las alabanzas Que tú has dado A hermano Gustavo Y Mónica Nos gozamos Señor Y fue lindo Escuchar al pueblo Entonar Acompañado Por nuestros hermanos De primera fe Esa música Que desde el fondo De nuestro corazón Quería alabar Tu nombre Recibe Señor Nuestra adoración Padre en esta tarde Llenos de fe Sintiendo amor Y gratitud Por lo que tú Has hecho por nosotros Hasta este momento Queremos interceder Por aquellos A quienes todavía Les hace falta Un poquito de fe Un poquito de fe Para tomar Su decisión Señor Y dar Una poquita cosa De lo que tú Les has dado Y entregarlo A RSA Señor Te suplicamos Que en aquellos Que todavía Están dudosos Que si llenan Por cincuenta Por setenta y cinco Por cien Tú hables A su corazón Y les haga sentir Señor Que las promesas Que están escritas En tu palabra Para nosotros Hoy en día Son reales Y verdaderas Amén Que no hay Un justo Que va a quedar Desamparado Ni ninguno De nosotros Señor En tu nombre Santo Va a mendigar Pan Que aquello De lo cual Nos despojemos Tú lo vas A multiplicar No es un invento Señor Así lo dice Tu palabra Señor De los cielos Que ese corazón Que está dudoso Si va por Setenta y cinco O va por cien Te vea A ti Y con gratitud De lo que Tú pones En su corazón Padre De los cielos Bendice Cada familia En esta tarde Para aquellos Que ya son Familia Con fe Y esta tarde Trajeron su ofrenda Señor Dales más Y síguelo Multiplicando Y haz que Aquellos Que todavía Están dudosos Tomen pronto La decisión Padre De los cielos Sigue usando La música De hermano Gustavo Y hermana Mónica Que como Dúo Primera fe Sigan Incentivando Los corazones De aquellos Que con adoración Venimos a buscarte En esta tarde Quédate Señor Con nosotros Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Muy bien Queremos que Entreguen la boletita Por favor Mis hermanos Los colaboradores Están pasando Y si usted Necesita Hágalo Porque juntos Podemos alcanzar La meta Amén ¿Cómo están Esos ánimos Hermanos Uff Están casaditos Están casaditos No Quiere seguir Honrando Y glorificando El santo Nombre De Dios Están dispuestos A esperar A Jesús En otro Tiempo Más Están dispuestos A vivir Por la gracia De Dios Están dispuestos A alabar Al Rey Hermanos Por acá Nos hicieron Llegar Algo Con mucho Cariño Para nuestra Emisora Con permiso Respeto Al autor Espero no equivocarme Hermano O hermana Que ha enviado esto Pero dice Dios bendiga RSA Cumpliendo Con su misión Notas Del cielo Se oirá Jesús Dará su aprobación Bendiciones Saldador Alegre Dios De exitosa Colaboración De modo Que el hombre Consagre Para su venida Y se prepare En la misión Me uní a esta causa Hace muchos años Y continuaré Sin pausa Y nos dice Por acá Nuestro amigo O amiga Que envió esto Que el 18 de diciembre Cumple 56 años 56 años Así que El hermano Que por favor Cuando los cumple 18 de diciembre 18 de diciembre Entonces casi Ya va a cumplir años Está por aquí El hermano Que nos escribió Esta Esta nota Está por aquí El hermano Mientras aparece Aquí al costado izquierdo Está nuestro hermano Henry Escobar Por favor Hermano O hermana Autor De De este De este escrito Me gustaría agradecerle Y también felicitarle Por su cumpleaños Que está próximo Y tal vez También podríamos darle Un regalo Por su cumpleaños Claro que sí Claro que sí Gracias también Por el apoyo Que hace mucho tiempo Brinda Al ministerio radial Y hablando de ministerios También El ministerio musical Que son nuestros invitados Especiales Desde Chile Nuevamente Van a interpretar Más Alabanzas A nuestro creador Así es ¿Cuántos quieren Alabar al rey? Amén Así que Bueno Cuatro de la tarde Treinta y tantos minutos Y como cuando uno va De viaje a otro país Siempre es bueno también Jairo Tener recuerdos Algo que te recuerde Tu visita a ese país Y las experiencias vividas Mi pregunta es ¿Quién quiere dejarle un recuerdo A nuestros amigos De primera fe En esta tarde? Amén ¿Quién quiere dejarle un recuerdo A nuestros amigos? Un recuerdo Amén Ok Ok Entonces vamos a invitar A que pasen Al escenario A nuestros hermanos De primera fe En este momento Y David Camarógrafo de RSA Nos va a acompañar Y Fátima Cámara de El ministerio digital Verdad Adventista También va a pasar al frente Y todos allá Y en el primer nivel Y segundo nivel Vamos a poner en pie Para una fotografía Que va a ser La fotografía oficial Que primera fe Se va a llevar Hasta Chile Así que por favor Pongámonos en pie Pongámonos en pie En este momento Por favor Vamos a sacar La fotografía oficial Que se va a llevar De recuerdo Del Salvador Si alguien aún Ha tenido la chance De tomarse la foto Con primera fe Este es el momento Nos vamos a juntar Todos Párense por favor Vamos a pedir a David Vamos a ver para acá Y de acá viene La captura Hacia la parte de atrás Con el celular De primera fe También ok Así que Vamos a juntarnos Un poquito Que se pueda ver Toda la hermandad Vamos a dar un amén Y levantar las manos A la cuenta de Uno Dos Tres A ver Vamos ahí Uno Dos Tres Amén Una última ¿Era historia O era foto? Ah foto Ok Uno Dos Tres Amén Muy bien Gracias Muy bien Antes de seguir Con nuestros amigos Gustavo y Mónica Hermanos Los que ya hayan Completado Su formulario De registro Para Pertenecer al proyecto De familias de fe Pueden acercarse Hermano Noé ¿A dónde? A los miembros del club A los uniformados A ellos ustedes pueden entregarle la boleta Ya llena Primero ore Hermano ore Para que su iniciativa Se vuelva una bendición Y luego la entrega Ahora sí Seguimos entonces Alabando al Rey Una vez más Recibamos con mucha alegría A nuestros amigos Y hermanos Desde Chile Aquí en El Salvador Primera fe Ahora sí Ahora sí Ahí sí ¿Cómo están Salvador? ¿Quieren seguir alabando? Amén ¿Quieren seguir alabando? Yo quiero ver ¿Cuántos hoy quieren alabar al Rey? A ver ¿Cuántos quieren alabar al Rey? Amén Amén Vamos todos juntos A alabar al Rey Bien fuerte Vamos Vamos a alabar al Rey Vamos Subamos el volumen Vamos Y alabemos al Rey A ver otra vez Repitamos ¿Viste? Él es lo primero De mi existir Y con Él yo quiero Siempre vivir Él es mi salvador Murió por mí Murió por mí Murió por ti Amén Tu amor es infinito Grandioso Dios Y por eso te alaba Toda creación Eres Rey de rey Es en ti Creo Señor Vamos Alabemos al Rey Oh Alabemos al Rey Oh Hoy lo sigo por fe Oh Yo doy todo por él A ver A ver Cantemos todo Él es mi salvador Él es mi salvador Murió por mí Amén Amén Tu amor es infinito Tu amor es infinito Grandioso Dios Y por eso te alaba Y por eso te alaba Toda creación Eres Rey de reyes En ti Creo Señor Alabemos al Rey Dice Oh Alabemos al Rey Oh Hoy lo sigo por fe Oh Yo doy todo por él Oh Alabemos al Rey A ver así Oh Hoy lo sigo por fe Oh Yo doy todo por fe Todo por él Amén 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 Alabemos al Rey Amén Amén Qué bendición Amén Sí Qué bendición Poder escucharnos cantar Que alabemos al único Rey de reyes Y Señor de señores Nuestro Dios Todopoderoso Amén 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 Yo vi por ahí Sí Yo vi también Ya sé lo que vas a decir Hay personas por ahí Con un uniforme Muy especial Que me encanta A mí igual me encanta Que me encanta Que nos encanta Nos encanta Que son los conquistadores ¿Dónde están los conquistadores? A ver Queremos que vengan para acá Queremos que vengan para acá Queremos que vengan todos los conquistadores Vengan todos los conquistadores aquí Porque tenemos una canción especial para ustedes Vengan por favor No tengan vergüenza Vengan aquí abajo Porque tenemos una canción especial para ustedes Vengan todos los conquistadores No tengan miedo Vengan 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 Ahí están atrás ¿Qué estás haciendo ahí? Vengan Vengan Vamos Aquí todos los conquistadores Todos Todos los conquistadores Qué lindo verlos servir Porque eso es lo que nos enseñan en el Club de Conquistadores Servir al prójimo ¿Cierto? Vengan aquí Vengan Vengan Todos los conquistadores Vamos a cantar una canción que hicimos especialmente para el Club de Conquistadores No importa si tal vez no estás con tu uniforme pero eres conquistador Si eres conquistador ven acércate También ven aquí adelante Ven 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 aquí Ahí bien Vengan Vengan Los primeros valientes Muy bien Vengan aquí Aquí quiero que vengan a todos los conquistadores Porque nosotros los conquistadores Ya me estoy incluyendo Sí Porque una vez conquistador Siempre conquistador Muy bien Una vez conquistador Siempre conquistador Aquí amigos Miren aquí 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 Vengan 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 conquistadores Entonces vamos a ensayar con todos ustedes Y nosotros los conquistadores les vamos a enseñar Cómo se dice Maranata Cristo viene En esta canción En esta canción Porque ya lo saben porque son conquistadores Exactamente Entonces hay una parte de esta canción que dice Mírenos mírenos ¿Qué dice? Ahí Postura a ver Postura Ok dice Maranata Cristo viene Con su mano hacia arriba Mírenos 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 aquí ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos Maranata Cristo viene Eso Ahora ustedes A ver A ver ustedes Dice Maranata Cristo viene Muy bien Yo creo que lo pueden hacer más fuerte A ver dice Maranata 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 Guau Esa es la fuerza de un conquistador Muy bien Vamos a cantar todos juntos entonces Por la gracia de Dios Eso Vamos cantando Con la alegría de los conquistadores A ver dice así Conquistador yo soy Sigo los pasos de mi Señor Donde Cristo me envíe yo voy Fielmente iré con Dios Siempre cumpliendo la misión Que el Señor nos dejó A ver dice así Por la gracia de Dios seré Puro bondadoso y leal Amén Guardaré la ley del conquistador Ser siervo de Dios Y amigo de todos yo seré Por la gracia Por la gracia de Dios Amén Con fe y compasión Al servicio de mi Señor Caminando con Cristo estoy A ver fuerte A ver fuerte Por la gracia Amén 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 Ser siervo de Dios Y amigo de todos yo seré Por la gracia de Dios Aquí viene Ahora, 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 postura Postura Maranata Cristo viene Amén Vamos, una vez más Maranata Cristo viene Amén Dice Por la gracia de Dios seré Puro bondadoso y leal Guardaré la ley del conquistador Ser siervo de Dios Y amigo de todos yo seré Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Amén Un aplauso para los conquistadores Que siempre están sirviendo, ayudando Amén Que Dios los bendiga Muchas gracias Muchas gracias, amigos Muchas gracias, amigos Que el Señor los bendiga mucho Amén Qué lindo Qué lindo ¿Y qué significa Maranata? Cristo viene A ver, ahora todos juntos A ver Maranata A ver, de nuevo Yo creo que lo pueden hacer mejor Maranata Cristo viene Amén Ahí lo dijimos con convicción Cristo viene Amén Oye, ¿y yo los puedo grabar? ¿Se dejan que yo los grabe? ¿Sí? Ok Vamos a grabar entonces Ok ¿Tú dices Maranata? Ok Preparados En posición ahí Posición, posición Para que salgan bonitos Ok Va Maranata 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 Amén 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 Qué lindo Gracias Un aplauso para ustedes Amén Muchas gracias Vamos a cantar Una alabanza muy especial Que acerca de ese sermón Del monte precioso Que nuestro Señor Jesús hizo Y habló acerca de los bienaventuranzas Y bienaventurado significa dichoso Y esta alabanza Habla acerca de esos pasajes maravillosos Que el Señor Jesús Que el Señor Jesús dijo en ese sermón del monte Imagínense escucharlo Hablar y decir estas palabras Benditos los pobres en espíritu Benditos los pobres en espíritu Dios es el reino de Dios Benditos los que lloran Pues recibirá consolación Benditos los mansos y humildes Pues la tierra heredad Pues la tierra heredará Son benditos los que buscan La justicia pues al cielo irán Dice Bienaventurados Los que siguen al Señor Bienaventurados Bienaventurados son los hijos del buen Dios Amén Bienaventurados somos los hijos del buen Dios Amén Benditos son los compasivos Pues misericordia tendrá Benditos son los puros Pues verán la gloria de Jehová Benditos Benditos son los que quieren la paz Pues hijos de Dios les llamarán Son benditos los que buscan La justicia pues al cielo irán Bienaventurados Bienaventurados los que siguen al Señor Bienaventurados son los hijos del buen Dios Benditos son los perseguidos por la causa de Dios Alegraos y gozaos Recompensa obtendrá Bienaventurados los que siguen al Señor Bienaventurados son los hijos del buen Dios Son los hijos del buen Dios De quien? De quien? De quien? De quien? Amén 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 Gloria a Dios Amén Amén Bienaventurados somos los hijos del buen Dios Amén 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 Vamos a leer juntos un versículo que a nosotros nos encanta, Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Pero quiero que lo leamos todos juntos. Todos juntos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y lo vamos a leer con convicción, creyendo lo que está ahí escrito. Vamos, bien fuerte. Uno, dos, tres. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Dios permanece a nuestro lado, pase lo que pase. Cuando estés pasando momentos de dolor, momentos de dificultad, nunca pienses que estás solo. Dios siempre está ahí para cada uno de nosotros. Le importará Jesús que esté doliente en mi corazón. Si ando en cena oscura de aflicción, me dará consolación. Canten conmigo. Le importa si le importa, comparte mi olor. En mis días más tristes y mis noches negras, le importará. Amén. 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 Le importará si estos pies tropiezan al caminar. Si he caído en mal o en la tentación, me podrá así levantar. Le importa si le importa, comparte mi olor. En mis días más tristes y noches más negras, me abraza el sábado. Le importará el día triste cuando diga adiós. Y mi corazón lleno de aflicción, clame en medio del dolor. A ver, cantemos. Le importará si le importa, comparte mi olor. En mis días más tristes y noches más negras, me abraza el sábado. Le importará si le importa, comparte mi olor. Hasta mis días más tristes y noches más negras, me importará, Señor. Le importará si le importa, comparte mi olor. ¿A quién? Señor. Amén. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. 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 Qué bendición poder alabar juntos a nuestro Dios, que lo dio todo por ti, todo por mí. Amén. Vamos a alabar al Señor con una alabanza que habla del tiempo en el cual nosotros estamos hoy día. Necesitamos salir y buscar a más personas y contarles de este hermoso evangelio, porque vienen días y viene día muy pronto en que el Señor vuelva por segunda vez. Y no sé tú, pero yo quiero estar ahí con todos ustedes, con todos mis hermanos del Salvador en el cielo, alabrando al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. 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 Falta muy poco. Ya es tiempo de predicar el evangelio. Ya es tiempo de cumplir la misión que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros. Ya es tiempo de que utilicemos todos los medios posibles para llegar con el mensaje de salvación. Así como lo hace la radio, que es una bendición increíble. La radio puede llegar a lugares que incluso nosotros nunca podríamos llegar. Ahí llega la radio, a diferentes hogares, a diferentes partes, con un mensaje de esperanza. Es por eso que debemos apoyar a cada una de estas actividades, a cada uno de estos medios que nos ayudan a llevar el mensaje a quien hoy lo está necesitando. Es tiempo. Es tiempo. Amén. 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 ¿Qué dirección estoy siguiendo? Amén. ¿Cómo evaluar la situación? Amén. Veo el tiempo transcurriendo. Amén. ¿Qué está pasando a mi alrededor? No enfrentamos la realidad de esto Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue No hay temor, debemos de buscar obreros No hay aflicciones que nos hagan retroceder Amén Sigamos firmes al Maestro Confiando siempre en su dirección No malgastemos más el tiempo Y trabajemos con decisión No enfrentamos la realidad de esto Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue No hay temor, debemos de buscar obreros No hay aflicciones que nos hagan retroceder Eres luz para este mundo Así lo dice el Señor Y que lleve salvación Hasta tierra en perdición Toda lengua y nación No enfrentamos la realidad de esto No hay temor, debemos de buscar obreros No hay aflicciones que nos hagan retroceder La Biblia dice Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén No hay temor, debemos de buscar obreros No hay aflicciones que nos hagan retroceder No hay aflicciones que nos hagan retroceder Amén Amén Es tiempo Es tiempo de predicar el Evangelio Cada vez falta menos Todo nos anuncia que cada vez falta menos Para el pronto regreso de nuestro Salvador Amén Yo ya anhelo ese día Ya anhelo ese encuentro maravilloso con nuestro Salvador Ese lugar que está preparando Donde no habrá más llanto No habrá más muerte No habrá más dolor ni sufrimiento Yo ya quiero ir pronto Allá con mi Salvador Hay una canción que varios nos han preguntado ¿Van a cantar en otro tiempo más? ¿Van a cantar en otro tiempo más? Ahora vamos a cantar en otro tiempo más Esta canción la verdad es una canción que ha impactado nuestra vida Y sabemos que también ha impactado la vida de muchas personas Porque trae un mensaje para el tiempo de hoy Y el mensaje que a nosotros nos impactó en nuestro corazón Y que nos hizo ver todo de una forma diferente Es ver cada día como si hoy fuese el día En que Cristo viniese por nosotros Amén Ya no vivir pensando en que Cristo viene En 10 años más En 20 años más En 20 años más O en 30 años más Debemos vivir como si hoy fuese el día En que el Rey viniese por nosotros Vamos a alabar al Señor todos juntos con esta canción Y vamos a decirle Señor vuelve pronto Y yo quiero que si tú sientes en tu corazón Y quieres recibir al Señor Jesús Ponte de pie conmigo Y cantemos esta canción En mi mente puesto en un más allá En un día así igual Permaneceré esperando ver nueva luz Que venga a ver Alábalo Hasta que vuelva al Rey Mi mente puesto en un más allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!